Pues bueno, aquí, como en el resto de secciones, va para todos. La maldita hemeroteca, dime, que has traído algo más de otros partidos. Hombre, claro, te he dicho que algunos de los que se estrenaba, ¿no? Ah, bueno, claro, es verdad, sí, sí. Otro que se estrenaba en este debate del Estado de la Nación era Pedro Sánchez. Hizo un discurso bastante crítico con esa tesis de la recuperación que vende Mariano Rajoy y él se plantó en la que él defiende últimamente que es que la recuperación o es justa o no se le puede llamar recuperación. No sabemos cuál defiende porque unas veces recuperación sí, recuperación no, es justa o no es justa. ¿Qué nos has traído de la maldita hemeroteca suyo? Bueno, últimamente habla Pedro Sánchez de recuperación, pero esto no es algo nuevo. ¿Qué me dices si te digo que Pedro Sánchez es de los que mantuvo firmemente la tesis de los brotes verdes de la exministra Salgado? No puedo creerte, no puedo creerte, sí. Bueno, claro, era un gobierno del Partido Socialista, él era un cargo en el Partido Socialista, no como ahora, pero era un cargo, no sé si concejal creo que era, que iba a hacer, pues defender a lo suyo, muy español. Tocaba, tocaba. Mira, Pedro Sánchez tenía un blog cuando era concejal por Madrid y aquí lo estás viendo. En el mismo barco se llamaba, hablaba un poquito de todo. ¿Era concejal o era poeta? No, no era concejal. No, era concejal, era concejal. En el mismo barco. En este blog nos podemos encontrar chascarrillos, opiniones, argumentos, pero ojo, es un blog que ha borrado. ¿Cómo que lo ha borrado y cómo y dónde lo ha sacado? Bueno, es un blog... O sea, si accedemos en el mismo barco, ¿no está ahora mismo? No vas a encontrar todo el blog, ha borrado una parte de las entradas, las de más atrás. Nosotros las hemos recuperado, suponemos que las ha debido borrar porque no quería que te enseñáramos cosas como la que vamos a ver ahora. Ah, vale, vale. Así que vamos a ello. Enséñanos, enséñanos. Verás. Cosas que ha borrado Pedro Sánchez no sabemos si es porque igual, oye, pues la foto no era bonita o tal, pero no. En junio de 2009 escribía esta entrada, brotes verdes, ves ahí las hojitas, están un poco pochas, podía haber elegido un poco mejor la foto, pero bueno, ya lo ha arreglado él con el texto. En 2009 escribía Pedro Sánchez que los datos de esa época confirmaban los brotes verdes que vendía el gobierno zapatero y que el Partido Popular era un irresponsable por no cuidarlos. Por no ver los brotes verdes que ya estaban surgiendo. Bueno, efectivamente, la maldita Meroteca en ese blog, en el mismo barco de Pedro Sánchez que también le afecta a él. Y creo que no solo el PP y no solo Pedro Sánchez, Clara, nos queda uno más por pasar en la maldita Meroteca que no estaba invitado porque todavía, aunque él crea que es ya líder de la oposición, no está en el Congreso, pero fuera de él sí que habló un tal Pablo Iglesias. Efectivamente, nos salimos del Congreso y nos vamos... Todavía, perdona, estoy impactada con los brotes verdes y con el blog. No lo busquen, que como dice Clara, ya ha borrado una parte, una parte de ello. Bueno, nos vamos al debate del otro Estado de la Nación, el que creó Pablo Iglesias el jueves pasado. No te voy a contar esas propuestas que hizo, que nos recuerdan a Izquierda Unida y al Partido Socialista, que eso ya lo hemos visto en la entrevista. Te voy a hablar de las propuestas que estaban en su programa electoral de las europeas y que han desaparecido, como el blog de Pedro Sánchez. Bueno, no han terminado de desaparecer, se han matizado, se han matizado. Verás, hacía una propuesta Pedro Sánchez que quiero que escuches, a ver a qué te suena a ti. Vamos a proponer medidas que avancen hacia la salida de la precariedad. La renta de garantía de ingresos, similar a la que ya funciona en la comunidad autónoma vasca, es una prestación económica mensual. Esta ayuda la podrían cobrar las personas que no disponen de recursos o los que tienen son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que reúnan una serie de requisitos. Bueno, suena razonable y es un tipo de renta que ya existe en Euskadi, si no recuerdo mal, él mismo lo decía en ese debate. Matices, sí, pero existe. Maylita Meroteca no está aquí para decidir si es razonable o no es razonable esta renta con requisitos. Pero sí estamos aquí para recordarle a Pablo Iglesias que en el epígrafe 1.12 de su programa de las europeas, él hablaba de una renta básica para todo ciudadano por el mero hecho de ser un ser humano, sin requisitos. Cosas que matizamos, ahora hacen falta requisitos para recibirla. Y esto es algo que ha defendido. Antes de las europeas y después de las europeas y bastante. Lo ha defendido bastante. Vamos a escucharlo, que no solo viene en el programa, como dice Clara. Les han prometido a la gente una renta básica universal. Esto es así, lo mantienen, ¿no? Sí, y creo que esto es una cosa que se ha hecho en unos cuantos sitios. A mí me parece que un ser humano, por el hecho de haber nacido, tiene derecho a una dignidad. Y esa dignidad se traduce en elementos materiales. La renta básica podría servir para acabar con todo eso y para dar mayor poder de negociación a los trabajadores a la hora de negociar sus condiciones. Lo de la renta básica, que cualquier persona pueda tener 650 euros al mes por el hecho de ser un ser humano, es una cosa perfectamente razonable. La maldita hemeroteca, Clara, que se llevan por delante los matices y, claro, cuando te pones a buscar te encuentras estas cosas, ¿no? Era perfectamente razonable. Esto es lo que vamos a llamar Pablo Iglesias haciéndose un Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Bueno, más maldita hemeroteca la semana que viene. Gracias, Clara, al PP, al PSOE y también a Podemos. Gracias.